¿Cómo no? Margo, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, vayamos al grano directamente. Una pregunta muy superficial, ¿pero qué siente usted al venir ahora a homenajear a Sergio Pitor? Bueno, siento una gran tristeza por un lado, porque fue un amigo entrañable de muchos años, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista de cultura, de literario. Perder a Sergio Pitor ha sido una gran pérdida, porque es uno de los más grandes escritores que México ha tenido. Entre los escritores, o se aman o se odian, no apareciera que en ocasiones el ego de algunos frena. ¿Cómo pudo usted hacer, o a través, cómo pudo hacer el acercamiento con Sergio Pitor, tan íntimo, tan personal? ¿Qué era lo que los unía intelectualmente? Bueno, como decía Goethe, afinidades selectivas. Por un lado, un gran cariño, pero fuimos, lo conocimos muy jovencita, en alguna manifestación contra alguna cosa siniestra de los gringos. Por ejemplo, lo conocí en una manifestación en que peleábamos porque no electrocutaban a los esposos Rosenberg, que se suponía que habían vendido secretos atómicos a los rusos. Entonces, hubo una manifestación muy grande en México, y ahí participé, y él también estuvo con otros amigos. Luego, en el 80, más o menos, regresó a México, estuvo un tiempo. Él estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la parte cultural, en la institución cultural. Hicimos un congreso muy importante, viajamos un mes por toda América Latina, vinieron escrituras de todas partes de América, y a partir de ese momento nos hicimos muy amigos. Ya fue una amistad que fue muy íntima, muy perdurable. Viajamos juntos mucho, él venía a verme a Londres, yo iba a verlo a Praga, hicimos viajes a Lisboa, a Madrid, a Barcelona, a Lanzarote. Y bueno, cuando él estaba en Checovaquia, lo fui a ver antes de que yo estuviera en él. ¿De qué año estamos al año? Estamos hablando del 83 al 88. ¿Y cómo era una Europa que estaba renovándose, por ejemplo, en España, que entraba la democracia, en Portugal, que la dictadura tenía todavía... Ya se había acabado. Sí, pero había vestigios aún, ¿no? Esta cuestión de la Europa transformándose políticamente con la Unión Soviética. Habla de Checoslovaquia, un lugar emblemático, ¿no? Entonces, ¿cómo era la Europa en ese entonces para el pensamiento crítico como el de ustedes? Bueno, cuando yo fui, cuando Sergio estuvo en Checovaquia, todavía estaba la Cortina de Hierro, Checovaquia era socialista. A él le tocó un gobierno socialista, ¿no? En un momento más mitigado que el de la Unión Soviética. Y bueno, políticamente también era un momento muy importante. Poco tiempo después cayó la Unión Soviética y cayeron los países socialistas. Cambió totalmente el panorama de la Europa del Este. Sergio escribió un libro memorable, que es El viaje, que ya regresó a la Unión Soviética cuando ya había caído el muro. Entonces, hace un trabajo muy interesante de esa época, porque él conoció justamente la época en que todavía el socialismo era muy importante. Yo también estuve en la Unión Soviética cuando todavía había socialismo. y era pues una época difícil, ¿no? Bueno, cambiando un poco de tema, se habla en estos momentos de una actualidad de superficialidad en el consumo intelectual, de la producción intelectual. A partir de eso vemos, usted ha defendido por esta relación afectiva e intelectual que tuvo con Sergio Pitorio, que su obra sigue vigente, ¿no? O la vigencia de su obra. Yo creo que cada vez es más vigente la obra de Sergio. ¿Cómo? Eso se puede entender, tal vez para quien lo haya leído. Pero usted, sin que sea una promotora cultural en forma, ¿cómo podría transmitirle o qué mensaje le puede dar a la juventud de por qué leer a Sergio Pitorio? Bueno, es muy difícil. A mí generalmente no me gusta transmitir mensajes porque son como consumir shampoo o tomar el mejor mezcal de Oaxaca. O sea, yo creo que yo empecé a leer a Sergio Pitorio cuando había publicado libros que fueron, que estuvieron durante muchísimo tiempo sin venderse, pero cuando escribió El Arte de la Fuga, que aparentemente es un libro más fácil de leer que los primeros que escribió, empezó a volverse muy popular, ¿no? Y ahora, pues, es uno de los autores que los jóvenes frecuentan con mayor interés, ¿no? Porque son libros extraordinariamente bien escritos, porque están planteando problemas que siguen siendo muy vigentes, ¿no? Porque logró hacer una especie de no género literario, rompió los cánones de literatura, del desfile del amor. Es un libro, es una especie de novela policiaca, ¿no? Y que Sergio investigó muchísimo para escribirla y fue una novela que surgió de la presencia nazi en México en los años de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al mismo tiempo que hace una trama policiaca y que aparecen personajes muy importantes de México de ese entonces, es una novela de tipo político muy, muy interesante. Y, bueno, el otro, el Matral, la Divina Garza, es una de las farsas más extraordinarias que se han escrito. Es una sátira maravillosa de la sociedad mexicana. Creo que, en ese sentido, son libros muy, muy importantes, de que los jóvenes lo lean para que aprendan a escribir bien. Pero, bueno, tal vez para cerrar, me gustaría que nos hablara de algo, no es un tema espinoso en sí, o tal vez, pero decía un profesor mío que los ismos o el pensamiento son como las mareas, ¿no? A veces tocan la playa y se retiran, pero nunca se pierden. Entonces, en este momento que usted habla de una cuestión crítica, contestataria, surge una corriente de feminismo muy fuerte. Y el año pasado tuve la oportunidad, no es precisamente de su generación, pero entrevistamos a Sara Sefcovich. Pues ella ha escrito de feminismo desde su perspectiva hace tiempo y ahora es una mujer muy criticada. Dentro del feminismo, pues la tachan o la tindan, tibia, porque atiende mucho a las cuestiones naturales, no a veces de la conformación fisiológica. Y usted, ¿qué percepción tiene de este nuevo pensamiento? ¿Qué necesita el nuevo feminismo para perdurar y tener logros sociales y políticos importantes? Bueno, estamos viviendo una época muy contradictoria, una época en donde al mismo tiempo están surgiendo nuevos tipos de fascismo. Estamos en vísperas de que se elija a una persona verdaderamente nefasta para el mundo, una especie de no Hitler, que afectaría enormemente a América Latina. Todo. Y justamente afectaría a movimientos como los feministas, porque justamente es un autor, un político que ataca cosas que son muy importantes y que se han logrado con grandes dificultades, como el problema del aborto. Creo que es fundamental que las mujeres peleen por sus derechos, creo que es fundamental que podamos disponer de nuestro propio cuerpo, que podamos manejar nuestra sexualidad y nuestra identidad femenina como queramos hacerlo, que si queremos ser madres no lo seamos y no lo seamos, que si queremos, en fin, todo este tipo de vida creo que es fundamental, que la única forma en que la mujer se libere, en que le permitan ser ella, que no haya a quien elegirle sobre su cuerpo.